La canción romántica dedicada a todos los que estén enamorados o sea enamorados o estén por enamorarse es decir, para todos Será Anoche pude ver aterrizar al sol cuando al padecer sentí tu amor y me quisiste dar estrellas de papel y yo te dibujé mi corazón Será que todo está pasando entre nosotros Será que el tiempo se ha vuelto Será que el mundo ahora se ve más y no somos Será que es nuestro enciendor Será que lo que andábamos buscando llegó Será que nos faltaba el verdadero amor Será que mis plegarias han llegado hasta Dios Será que no es un sueño Será 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 mañana te diré en esta habitación te quiero más que ayer y más que hoy y tú me besarás y yo te miraré y todo brillará con nuestro amor Será Será que no es un sueño pasando entre nosotros Será que el tiempo se ha muerto Será que el mundo habrá ser de más luminoso Será que es nuestro nuestro enciendor Será que lo que andábamos buscando llegó Será que nos faltaba el verdadero amor Será que mis plegarias han llegado hasta Dios Será que esto es real y no es un sueño Será 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 que mis plegarias han llegado hasta Dios Será que no es un sueño Será 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 Gracias.